Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Emilio Osorio traicionó al Team Infierno y es que es la cuestionante que se hace en redes sociales. Durante la gala de salvación del día de ayer, Emilio se colocó en frente de los cuatro habitantes que resultaron nominados el pasado miércoles 26 de julio. El joven cantante presentó sus argumentos para la decisión de salvar a uno de ellos y dejarlo una semana más en competencia. Y es que para sorpresa de todos, los protagonistas de Mi Familia Tiene Familia tomó la decisión de salvar a la Barbie Juárez del Team Cielo, dejando en riesgo de convertirse en el nuevo eliminado a Sergio Mayer y Poncho de Nigris, de los integrantes más destacados del Team Infierno. Y es que antes de anunciar su decisión, Emilio confesó que seguía formando parte del Team Infierno y por esa misma razón decidió salvar a la Barbie Juárez. Pues su objetivo es que Jorge Loza se convierta en el octavo eliminado de la casa de los famosos. Como era de esperarse, la decisión de Emilio se convirtió en tema de conversación en redes, pues algunos de los seguidores de la casa de los famosos México aseguraron que es una buena estrategia para sacar a Jorge Loza. Otros argumentaron que dejó en riesgo a Sergio cuando lo pudo salvar de la eliminación. Será en la gala de eliminación de este 30 de julio cuando los tres nominados conozcan los resultados de las votaciones y quién de ellos se convertirá en el octavo eliminado de la primera temporada. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado. Después de noticias, tu canal.